En un hecho que es investigado por las autoridades, un militar que viajaba en un bus de servicio público por la vía del corregimiento La Mata, jurisdicción de La Gloria Cesar, fue herido a bala. La víctima, oriunda del municipio de San Martín, viajaba en compañía de su hijo menor de 15 años. De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo fue atacado por una ráfaga de disparos cuando se encontraba en movimiento. El bus de servicio público afiliado a la empresa Omega, que cubría la ruta del municipio de El Banco Magdalena a Bogotá, fue víctima de un atentado a bala. El suceso dejó el saldo de una persona herida que fue identificada como Alexis Aislán Urrutia Natural del municipio de San Martín, Cesar, quien además viajaba con su hijo menor de 15 años. De acuerdo a la versión preliminar de las autoridades, el vehículo iba saliendo del corregimiento La Mata, jurisdicción de La Gloria Cesar, cuando fue impactado por una ráfaga de disparos. Ocasionándole una herida a Urrutia en el rostro y pecho. La víctima, que es militar activo, quedó herido de gravedad siendo trasladado al hospital de Aguachica y posteriormente remitido a un centro de mayor nivel en Valledupar. Sobre el hecho, las autoridades no han emitido algún reporte oficial para establecer si se trató de un hecho delincuencial por bandas comunes o si se trató de un grupo al margen de la ley.